Los Juegos Departamentales en su versión número 44 se llevan a cabo en el oriente del departamento, en los municipios de Río Negro y Cocorná. Estos municipios se prepararon para recibir esta importante competencia de Indeportes Antioquia, en la que participan cerca de 2.000 deportistas, los cuales estarán disputando 18 disciplinas. Hola, mi nombre es Anteo Cartaga Restrepo, campeón y recordista sudamericano juvenil, nadador de la selección Antioquia y Colombia. En estos momentos me encuentro participando en la final departamental, representando a Medellín. Bueno, para el otro año hay gran cantidad de torneos y el primero que tenemos sería el sudamericano juvenil en Argentina, Rosario. Bueno, un gran saludo a la delegación de Urrao. Del 9 al 19 de diciembre se podrán disfrutar de los Juegos que tenía en la presencia de Urrao en disciplinas como baloncesto, fútbol, natación, atletismo, patinaje y bicicross.